A ver, buenas tardes, ¿cómo está? Agradecerle por la invitación, estoy aquí en la cocina de Yonza. Hoy día vamos a preparar lo que es un riquísimo tornado de fresa o puede ser de lumba, la fruta que tú ustedes deseen. ¿Ya? Entonces, vamos a la preparación de pionono, de chocolate, tenemos la receta ahí. Muy bien, seguimos, vamos a hacer lo que es el pionono. ¿Qué necesito? Huevo, ¿ya? Pero primero vamos a batir lo que son las claras. Las claras, ¿ya? Batimos lo que es clara, mientras que en otro lado vamos a agarrar, tengo azúcar, yemas, en este orden va a entrar, ¿ya? Todo va a entrar en este orden. Mientras que acá tenemos lo que es harina, polvo de ordear, maicena, bicarbonato, cocoa y suavizante reforzado, Yonza, ¿ya? Por acá también tenemos la esencia de chocolate Yonza, también le podemos echar una gotita. Ahora sí, miren, ya estoy cremando lo que es la clara. Para tener todo esto, tengo que tener mi horno precalentado, ¿ya? Mi lata engrasada, puesto el papel de manteca, para poder trabajar tranquilo. Entonces, mientras que se va batiendo la clara, voy engrasando mi lata y poniendo papel de manteca. Yo lo tengo por acá, acá tengo la manteca, ahí está, manteca Yonza. Es la manteca Yonza. Y si no es Yonza, no pasa nada. Ya miren, ya está mi lata forrada, engrasada y forrada. Mi horno está precalentado, ya estaba batiendo mis plagas acá. Voy a echar la mitad de azúcar, azúcar blanca, ¿ya? Azúcar blanca. Voy echando ahí, mientras que en otro lado, voy a agarrar y voy a servir mis productos secos. Vamos acá, echamos la otra mitad de azúcar. Voy batiendo. Y acá, harina, polvo de hornear, perdón, porque acá va. Polvo de hornear, bicarbonato, maicena y tamizamos, ¿no? O cernimos. Ya lo tenemos listo. Y una vez cernimos, falta algo, lo más importante. El suavizante reforzado. Yonza. Yonza, claro, tiene que ser yonza. ¿Usted es yonza? No pasa nada. No pasa nada. Ahí está, suavizante yonza y mezclamos. Hacemos recordar también a nuestros seguidores que pueden hacer sus preguntas, que nuestro staff de Yonza estará asesorándolos y estará dándole respuestas allí mismo a sus preguntas. Es algo que siempre Yonza va a tener con ustedes, siempre las respuestas rápidas para que sus producciones reposteras sean un éxito. A ver, ya está, miren, ahora sí, ya está mi merengue, que vienen a ser las claras. Ahí está, perfecto. Tiene un buen partido, tiene una buena consistencia. Ahí está, miren. Ya. Entonces vamos a mezclar lo que son las yemas de golpe. Las yemas de golpe. Echamos las yemas de golpe. Mezclamos, ahí queda. Ya. Si le damos más batido, el problema va a ser que se me puede soltar. Y al momento de hornear, voy a tener problemas. Me va a salir de repente suelto. Y sale bonito, hincha todo, crece parejito, pero sale como una galleta. Ahora sí, tengo merengue, yema, azúcar y acá tengo los secos. Aquí vienen a ser cocoa, harina, bicarbonato, polvo de hornear. Listo. En forma envolvente, por favor. Ya. Siempre en forma envolvente. Profesor, a ver, despacito, sí. Despacito. Ah, sí, con amor, profesor, con amor. Ahí está, sí. En forma envolvente. No quiero que se la agarren con cólera. Ah. Listo. Todo con cariño sale muy bien. Todo con amor, con cariño, paciencia. Así como tiene paciencia para su esposo, igualito. Así es. ¿Ya? Ahora les voy a enseñar cómo lo pueden volcar. Ya, miren, ahí está. Y aquí vamos a comer un rico pionono de chocolate. ¿Ya? Lo vamos a llenar con helado. Uy, no te imaginas cómo están ahí. Miren, esta es la consistencia que debe tener el pionono. ¿Ya? No se cae. Si se cae, el problema va a ser que es muy sueldo. Y al momento que nosotros le ponemos en la lata y llevamos al horno, te sale como una galleta. Sale duro. ¿Ya? Entonces, ya tengo acá la mezcla, mi lata. Ahí. Echamos al molde. Ahí está, miren. Muy bien. ¿Lo ven? Fácil o difícil de preparar, ¿ah? Facilísimo, profesor. Facilísimo. ¿Quién no quiere comer hoy en día un tornado con helado en su mesa ahí? Un pionono de helado, refrescante, y esto lo lleva a sus hogares, Yopsa. Yopsa, exactamente. Con Yopsa tenemos bastante, tenemos esencia, colorantes, como se llama, para hacer la raspadía, cremolada, pus. Tenemos una infinidad de productos para este verano. Emprendedor, emprendedora. Exacto. De negocios de repostería, de negocios típicos del verano. La raspadilla, el helado. Tenemos el producto para ustedes. Tenemos una variedad de, por ejemplo, de jarabe de raspadilla, menta, fresa, maracuyá, coco. Tenemos también aquellas personas que tienen sus máquinas de helado soft. También tenemos ya las bases de helados. Así que tenemos todo para su negocio. Así que a ponerse las pilas con Yopsa. Yopsa. Ahora, si tú no lo sabes, acá te lo podemos enseñar. Ya. Tenemos un montón de cosas. Tenemos un montón de profesores donde te van a enseñar infinidades de cosas. No solamente yo, nomás. Ya. Te enseñamos un montón de cosas. Ya, aquí estás prendiendo el pionono. Ahora vas a saber cómo enrollar un tornado. Ahí está. Quedó, piren. Ya. Al horno, al horno de 7 a 8 minutos, dependiendo del horno. Ya, dependiendo de la temperatura del horno. No solamente depende de la lata o si no del horno. Llevamos al horno. Recordemos, profesor, a qué temperatura y por cuánto tiempo. 180 grados por 8 minutos o 10 minutos. Ya. Por eso lo digo, dependiendo del horno. Tomen nota a todos nuestros seguidores. Estos tips, esos tips son claves para el éxito de su preparación. Claro. Ahora sí. Vamos a hacer el helado. Necesito. ¿Qué necesito? La refrigeradora, profe. Sí. La base del helado. Y la base del helado, marca. Y si no es Joe Sack. No pasa nada. Ah, si no le voy a dar helado, ¿ah? Sí. A ver, para yo poder tener helado, ¿qué necesito? La base del helado, necesito fruta. Tengo que tener la leche congelada para poderlo trabajar. Leche congelada. Ya. Mayormente puedes trabajar con la gloria o con cualquier tipo de leche. Pero para mí, lo mejor sería la cremosita. Porque yo la estoy preparando y la cremosita me queda mucho mejor. ¿Ya? Miren, por acá tengo la leche, miren. Piedra. ¿Ya? Lo he puesto así para que cogele más rápido. Entonces, vamos a agarrar y vamos a sacarlo. ¿Ya? Ahí está. Miren, vamos a cremar lo que es la leche. ¿Ya? Cremamos la leche. La receta de la leche o del helado está... Sale la receta del helado. ¿Qué necesito? Leche, medio litro. Leche evaporada, medio litro congelada. Base. Base para helado. Yosa. Yosa. ¿Ya? Necesito 200 gramos. Pulpa de fruta puede usar entre 250 hasta medio kilo. ¿Ya? No hay ningún problema. Esencia turbia de... Yosa. Acá tengo la esencia turbia de fresa. Y comenzamos a hacer el batido. Ya tengo el batido acá, miren. Quiero que se den cuenta cómo está el tazón. Está bien heladito. Está frío, profesor. ¿Ya? Está bien helado. Se ve ahí. Miren, solito va levantando. Estando bien congelado, levanta. ¿Ya? Muy bien. Acá tengo el esencia turbia yosa. La base. Vamos analizando la base. Es una base de helado donde vas a poderla hacer en casa rápido y práctico. Ahora, si uno quiere, por ejemplo, agarrar... Yo ahorita lo voy a trabajar con una máquina más rápido donde te lo voy a echar para que puedan ustedes probar. Miren, a ver, ahora sí, miren cómo se va levantando la base del helado. ¿Ya? Ya dobló su volumen. Tiene que estar bien cromosito. Si la leche no está congelada, no te va a ayudar. Por más que la leche esté, como se llama, estarchada o está medio flojo, no te va a ayudar. La leche tiene que estar piedra, palo, para poder, como se llama, tener una buena base de preparación para el helado. ¿Ya? Lo puedes hacer con leche fresca, con leche evaporada o con la leche que ustedes desean. No hay problema. De vaca o lo que ustedes quieran hacer. No hay ningún problema. ¿Ya? Pero sí la leche tiene que estar congelada. ¿Ya? Miren, ahora sí, vamos a ver cómo está. Miren, miren, uy, 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 excelente. Miren cómo está. ¿No ven? Si no está la leche cremada, no tenemos esto, miren. ¿No ven? Una muy buena consistencia. Muy buena, muy buena consistencia. Ahora, ¿qué voy a agregar? ¿Qué puedo agregar acá? La base de helado. Voy mezclando de... ¡Joxa! Voy mezclando y voy agregando. ¿Ya? Y fácil, miren, de ser un helado, como les dije antes, puede ser de 250 a medio kilo. No hay ningún problema. Tenemos acá la base de helado. Las frutas me rinde total dos litros y medio. Tengo dos litros y medio de helado. ¿Ya? Entonces, ahí está. Miren cómo quedó. Excelente, miren. ¿Ya? Así tiene que quedar. Entonces, agregamos la fruta. Agregamos la fruta. Ahí está la fruta. Esta es una de fresa. ¿Quieren probar el helado, chicos? ¡Sí! ¡Claro! Tenemos que probar el delicioso helado que produce Joxa. Joxa, ¿sí o no? Entonces, mezclamos, ¿ya? Esencia turbia de fresa. ¡Joxa! ¡Joxa! Falta lo más importante. Siempre yo tengo la costumbre de ponerle una pepita o una tapita de pisco o ron o lo que quieras ponerle. Tequila, todo lo que tú quieras. ¿Ya? Ahí está. Mire. ¡Todo, todo! ¡Todo! ¡Lo he hecho todo! Profesor, profesor, una copita nomás, profe. ¡Una copita! No, le he hecho todo, le van a pegar en su casa, ¿eh? Muy bien. Ahora sí. Ya está. Perfecto. Si yo deseo, acá, miren, si yo deseo, acá está, miren cómo está, miren, ¿ya? Si yo no tengo la base del helado donde voy a hacer mi helado para que vaya agitando y se vaya preparando una vez para poder comer. Si yo no tengo eso, entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente agarro botes de litros, ¿ya? Que hay en el mercado. O si no, acá, miren, también igual, ¿lo ves? ¿Ya? Lo ponemos acá, lo echamos y lo ponemos en una bolsita y lo tapamos y lo llevamos a la congeladora. Al día siguiente que se lo comen. Pero yo sé que ahorita ustedes quieren comer, ¿sí o no? Claro, profesor, el calor apremia, el calor apremia, profe. Van a comer, pero no se van a emborrachar, por si acaso, ahí está bien. ¿Ya? Ahí está. Entonces, por acá, tengo... Vamos a mostrarle... La máquina. La máquina con la que hacemos los helados. A ver. A ver, miren, acá está. ¿Se ve ahí? A ver, vamos a ver. A ver, a nuestro switcher, nos vamos a la cámara de arriba. Son, tenemos 50 mil... Demos, algún segundo. ¿Se ve? Ya está. Ahí está. Miren lo que voy a echar acá. Voy a echar el helado. ¿Cuánto tiempo lleva el peón o no? ¿Ha tomado tiempo? Se quema, sale... Bueno, si se quema, no se sabe si se quema, ¿no? Porque es chocolate. ¿Ya? Ahí está. Tengo lo que es acá, la base de helado, que ya preparamos. Y lo único que voy a hacer es mezclarlo. ¿Ven, miren? Y ahorita mismo comenzamos a comer los ricos helados, helados de fresa. Esta máquina que contiene, a la vez que agita, va congelando. ¿Ya? Entonces, a la vez que va agitando, va congelando. Lo único que tenemos que hacer es esperar de 10 a 8 minutos para que salga. Mientras vamos a ver el peonono. Mientras que eso se va cocinando, o perdón, se va congelando. Vamos a ver el peonono. ¿Cómo va el peonono? ¿En cuántos minutos le dije que tenía que salir? De 8 a 10. De 8 a 10. Entonces, vamos a irlo viendo. Miren cómo está, miren. Perfecto. Listo. Ya está. Apagamos. Ya está. Ahí está, miren. Ya. Con cariño. Ya. Profesor, si eso es cariño. Con bastante cariño, por favor, ¿ya? Ahí está. Perfecto. ¿Así le salen en su casa? Igualito, profe. Igualito. 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 Con pez de manteca. Y comenzamos a voltearlo. Miren. Sin miedo. Ahí me ven, ya ven, miren cómo salió. Excelente. No se pega. ¿Ya? Ojalá no se pegue. Ojalá no se pegue. Ahí está. Vamos a darle la otra vuelta, porque esa cara no me deseo. Quiero la otra cara. Esta cara que te quiero. Ahí está. Se ve el helado. Vamos viendo el helado, miren cómo va formando ya. ¿Ya? Va formando el helado. Quiero probar. ¿Quieres probar? Orita te doy que probar el helado, vas a ver. ¿Ya? Lo que no sabe es que el profesor lo va a vender a 5 soles cada helado. Todos han traído plata, ¿no? Ahí está, ahí queda. Perfecto, ¿no ves? Miren. ¿Ya? Vamos a ver el helado, miren, ya ahí va avanzando. Ahí está. Siempre el helado se trabaja con un poquito de agua, ¿ya? No para echarle helado, sino para poder trabajar lo que puede ser una cuchara o una de esto de bola de helado. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesito? Profesor, ¿y si no tengo la cuchara de helados? Con la mano, ¿no? Ajá. Si no tienes la cuchara de helado, una cucharita. ¿Ya? Les voy a enseñar cómo está el helado. Miren, ven. Quiero probar. Miren. Ajá. ¿Ya? Todavía se chorrea. Falta un poquito más. Profe, ¿cómo es eso? ¿Ya? Al profesor nunca se le ha chorreado el helado, profesor. Es un profesional del helado. No, no se chorrea el helado. Ahorita va a salir durito, va a salir helada. No te preocupes. ¿Ya? ¿Qué les pareció hasta ahorita? ¿Cómo va? Ya tiene otra contextura donde va armando. Ya es que le dije que esto le va, como se llama, a la vez que bate, va congelando. Para mí, si yo no tengo esta máquina, simplemente agarro, le pongo en pote, le pongo una bolsita y me lo llevo a la congeladora. 24 horas yo creo que es mucho. 12 horas es suficiente. ¿Ya? Lo preparas ahorita y me ya estás comiendo helado. No te vayas a escapar a la medianoche a probarlo nada más. ¿Ya? Entonces, miren, ahora sí, excelente. Por ahí ya me trajeron los... ¿Cómo se llaman los...? ¿Los conos? No, 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 no. ¿Cómo se llaman? ¿Le podemos hacer un... Yo le he traído acá 10 invitados que tienen helado porcelano. ¿Tienen helado? Sí. No tengo conos. ¿De qué le doy? ¿La mano, mamá? La mano. Ahí está. Ya lo viste, ¿no? Muy bien. Ahora sí, miren, voy a parar ahí. Miren, ahora sí está más consistente, miren. Miren. Ajá. Miren cómo está. Buena, profe. ¿Quieren probar? Sí. Eso se ve riquísimo, profe. Una más y ya pasamos a hacer el enrollado de helado. Profesor, profesor, ¿y si no tengo la máquina de helados, cómo puedo hacer ese helado? Si no tenemos la máquina, simplemente como alante le vuelvo a aplicar, le pongo un tupper y me lo llevo al frío. Ya. Recién lo puedes probar al día siguiente. Pues, caramba. Ahorita lo van a probar, ahorita. Caramba, profe. Qué fácil, ¿eh? Muy bien. Miren, ahí está. Perfecto. Ya está frío, ¿ah? Ya, si yo lo dejo en la lata, el problema va a ser que se me va a estar caliente. Uno, se calienta y se seca. Yo prefiero sacarlo de la lata, dejarlo en un lugar fresco donde puede enfriar. Ya. Entonces. Profesor, pero si yo dejo afuera eso, mi sobrino se lo come. Ah, si lo dejas afuera, desaparece. Igual yo voy a comer casi y no encuentro nada. ¿Ya? Entonces, comenzamos con los helados. Vamos a hacer el enrollado, ¿ya? Creo que ya han visto antes el enrollado, ¿no? ¿Cómo se hace, no? Así es, profesor. Ese enrollado estaba delicioso. Ahora sí, miren. Comenzamos a sacar. Y simplemente agarro. Voy a poner bolitas chiquitas nomás, ¿ya? ¿Está bien las bolitas o son muy grandes o muy chiquitos? Está bien, profes. Está bien. Ahí está, miren. ¿Lo ven? Profesor, profesor, ¿y lo puedo hacer de cualquier sabor? De los sabores que tú deseas. De lúcuma, de mango, de guanábana, chirimoya. ¿Ya? De todos los sabores. ¿Quieres fruta de acero también igualito? ¡Oh, ya! ¿En serio? Claro. De camu camu. Camu camu. Tenemos de camu camu. ¿Cuál? Aguajina. Tenemos sabores de camu camu. Sí, sí hay. Aguajina. También. Buena, profe. Ahí está. A la profesora Domi, ¿qué lado le gusta? Profesora Domi, le estamos haciendo una pregunta del millón de dólares. ¿Qué sabor de helado se deleita a usted? De ron con pasas. Ajá. De ron con pasas. ¿Cuánto no llega con el trago, no? Ron con pasas. Le dijimos helado y nos sale con el trago. Sí, pues. Miren, ahí está. Miren, qué delicioso. Ah, sí, claro. Ah, sí, por favor. Quiero probar. ¿Quieres probar? Cinco soles. Cinco soles. Miren, ahí está. Excelente. Mientras acá sigo batiendo. Por favor, por ahí necesite una ayuda para que me puedan repartir los helados. ¿Verdad? Miren, ahora sí. Lo más importante. Vamos enrollando. Ahí. Ahí está. ¿Se pegó o no se pegó? Vamos a ver. No se pegó absolutamente nada, profe. Miren, por acá queda ahí. Por acá le pasamos con una espátula. Profesor, nuestros seguidores nos preguntan para cuántas personas, la preparación que hemos hecho el día de hoy, ¿para cuántas personas rinde? Aquí me alcanza para 100. ¿Para 100 personas, profe? Sí, te doy un pedacito nomás. Uy, ahí, ahí. No, dependiendo, pues, pueden sacar hasta 12, 16 tejadas de acá. En mi caso ese es para dos, nomás, profe. ¿En mi caso es para dos? Sí. Miren, ahí está. Miren, ahí vamos. Enrollando despacito, con cariño. ¿Ya? Ahí está, miren. Listo, ahí quedó. Apretamos acá. Ahí está. ¿Lo ven? Si es posible, le ponemos otro papel. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no, al momento de congelarlo, se me va a soltar. Entonces, para eso, siempre tengo que tener algún papelito. ¿Ya? Ahí está. Miren. Con cariño. Si esto no está bien envuelto, el problema va a ser que se me va a secar. A veces le entra el aire y se seca. Y vas a decir, no, el pionono ha salido muy duro. ¿Ya? Y no quiero eso. O se seca. Entonces, bien abrigadito. Listo. Al frío. Entonces, ya sabemos que el secreto del éxito del pionono es envolverlo bien, abrigarlo bien, previo al congelamiento. Claro. Lo vamos a llevar a la congeladora. Estamos viendo ahí el desempaquetado que también debe ser algo con cuidado para poder no se nos desarme. Ahí está, miren. Ajá. Perfecto. Ya. Y lo único que voy a hacer es cortarlo. Ya. Miren cómo está. Uy, se ve una delicia, profesor. Se ve una delicia. Ahí está. ¿Quieren probar? Sí. Sí, profe. Llegan a su casa, lo preparan, ahí lo prueban, ya. Ahí está. Ahí está. Se ve delicioso. El único detalle de esto es que esto se congela rapidito. Ahí está bien. Sí. Excelente. Excelente, profesor. Se ve muy apetitoso y atractivo ese pionono. Tornado de chocolate con helado de fresa. Ahí está, miren. Y esto es gracias a... Jobsa.